en el barrio Modelo, en pleno centro de la capital del departamento del Cauca. Momentos de pánico, vivieron todos los habitantes de este sector, no solamente durante el amotinamiento, sino la posterior fuga de varios de los detenidos. Carlos Andrés Gómez, buenas tardes, cuéntenos cómo empezó todo y cómo ha hecho el proceso de recaptura de las personas que lograron escaparse. Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Así es, la saludos sobre el puente del río Molino. Este es uno de los principales ingresos al centro histórico de Popayán. Y quiero mostrarles cómo ocurrieron los hechos. Esta es la parte trasera del centro reclusorio. Es un centro transitorio donde traen a las personas que aún están a la espera de una condena. Por eso, precisamente, se trata de un centro transitorio. Uno de los detenidos, un imputado, al parecer, por feminicidio, fue el que empezó una riña masiva. Esto lo usó como agente distractor para que, por esa tapia que ven ustedes al fondo, saltaran y, a través de este, el río Molino, pudieran escapar cuatro detenidos. Respecto al proceso de recaptura, ya están nuevamente en manos de las autoridades dos de los presuntos delincuentes. Hieren algunos policías que, pues, gracias a Dios, están fuera de peligro y huyen cuatro personas. De las cuatro personas logran recapturar a dos. Uno de ellos por homicidio, otra de ellas había cometido un delito de intento de feminicidio. Y otras dos personas, uno por tráfico de estupefacientes y otro por porte ilegal de armas. Gracias.